Vamos a ir con la familia de Miley, ¿qué pide justicia, Mariluz? Este llanto también de Jacqueline y de la señora Rosa, porque Jacqueline llegó a la casa de su madre a visitarla, junto a su pequeña mascota, Miley, de cuatro años, sin pasarle por la mente que iba a ocurrir este escenario sangriento. Señora Jacqueline, ver a su mamá llorar, que damos justicia, que damos justicia. Señora Rosa, en verdad lamentamos. Mi perro, ella vino a visitarme, a mi hija acá, a morir acá, mi pobre perrito, no es justo, mi perrito, no es justo. Quiero que damos justicia a este señor. ¿Dónde está el señor Juan Francisco, Juan? No está, se ha dado la fuga, no está, no está, el señor se ha dado la fuga, no está, no está. Y decía que las autoridades sí encontraron en flagrancia a este señor que denuncia a los vecinos, tenía el cuchillo todavía en la vivienda, con el cual presuntamente habría asesinado o matado a esta perrita a punta de apuñaladas, ¿no? ¿Por qué? Según lo que se menciona, es que la perrita estaba descansando en la puerta de la vivienda de ese sujeto y él decidió apuñalarla, matarla, así como lo escucha. Todos los vecinos y la dueña de la perrita que ve en pantalla de Miley, una perrita indefensa, claro. Uno dice, bueno, es un animal. No, señores, no es un animal, no es un animal, es parte de nuestra familia y desde el momento que se enferman o están mal, es una preocupación tal y como si fuera un hijo o un familiar, un sobrino, un primo, tu padre o tu madre. Y ese sentimiento solo lo van a sentir las personas que realmente saben que es el amor para los animales y para nuestras mascotas que son parte de nuestra familia. Así que además tienen sanciones, tienen leyes que los protegen y esta vez no sería justo que este sujeto pueda dejar una muerte sin que haya un precedente en las autoridades. No puede ser que las autoridades permitan que Miley esté muerta a manos de un humano, de una persona, sin que se le sancione de acuerdo a ley. Marilu, vamos a escucharte. Y además que también es señalado junto a su pareja ya de haber atentado contra la vida de estos indefensos animalitos. ¿Qué se está haciendo? Un llamado también para el Ministerio Público a poder actuar ante estos hechos tan repudiables. Ley, contigo en Estudios. ¡Mulicia, por favor! Gracias Marilu.